Música Los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, promovidas por la Policía Nacional, accederán al Seguro Integral de Salud y recibirán asesoría legal gratuita y capacitación en temas de prevención. Así lo anunció el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, en un encuentro con los beneficiarios en el Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho. Pero también tendrán acceso al Seguro Integral de Salud, al CIS. Bastará para eso cumplir con los requisitos que el CIS exige. Van a tener también capacitación, capacitación en el país, pero capacitación internacional. Hay muchos países amigos que tienen gran experiencia en la conformación de Juntas Vecinales, en su estructura, en la función y los vamos a visitar con ustedes. Dichos beneficios están contemplados en el Reglamento de la Ley 29.701, el mismo que establece también que los representantes de las Juntas Vecinales formarán parte de los Comités de Seguridad Ciudadana Locales y podrán participar en los procesos de presupuesto participativo de sus localidades. Y por supuesto, junto a los comisarios y las Juntas Vecinales, el alcalde, fundamental. Hemos dicho siempre y hoy lo repito, tenemos que trabajar juntos. Y por eso, señor alcalde, yo tomo su mensaje. Hoy, trabajamos juntos, municipios, policía y Juntas Vecinales, porque esa es la forma de cómo vamos a derrotar a la delincuencia. El encuentro contó con la participación del director general de la Policía Nacional, general de policía Jorge Flores Goicochea, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, la presidenta provincial de Juntas Vecinales de Lima, Julia Cagua y comisarios de la capital.